a ver chicos hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tengo una gran noticia que celebrar por un lado estoy contento muy contento por otro por otro lado estoy muy triste lo vais a ver en cuanto veis la noticia aquí podéis observar que dice perdón la demanda es muy débil las ventas de playstation 5 y xbox series x 6 s no contentan ni a m de este 2024 que estima una caída importante para el resto del año y me dice que la segunda mitad de 2024 será peor que la primera muy bien estoy contento porque se demuestra que playstation 5 no está vendiendo lo que nos da y lo que nos dice eso de 50 millones 40 millones es totalmente mentira es para que haya una falsa sensación de que están ganando porque nosotros no sabemos las ventas oficiales nos pueden decir un número y ya nos lo creemos todo por ejemplo nos dijeron que playstation 2 había vendido 151 millones luego 155 luego 156 luego cientos 159 luego 160 millones y cuál es la verdad cuál es cuál es cuál es cuál es el número real de ventas nosotros no lo sabemos sólo podemos imaginarlo y creer o no creer lo que nos digan yo estoy seguro de que playstation 2 habrá vendido 140 millones de consolas nosotros no tenemos los papeles oficiales para saberlo pero bueno vamos a leer la noticia casi tres años han pasado casi tres años y medio desde la generación de play 5 equipo series x s llegar a un momento dedicado entre comillas para los jugadores ya que la academia hizo mucho daño en todo el mundo bueno la pandemia fue en febrero y estas consolas salieron si no recuerdo mal en el 20 de diciembre o por el 20 de noviembre no recuerdo mal yo recuerdo que en verano ya se podía trabajar en el 2021 yo pude trabajar como socorrista en un parque acuático así que un momento delicado para los jugadores no la pandemia hizo hizo daño sí pero se podía fabricar playstation 5 perfectamente y tanto playstation 5 como xbox se podía fabricar perfectamente así que momento delicado no eso es mentira totalmente el hecho de cada uno en casa propició que el desempeño de ambas consolas fueran bueno de cara a sus ventas a pesar de la falta de esto sin embargo hoy recibiremos declaraciones hoy se han recibido declaraciones de amd que confirma que la venta de ambas consolas no van de todo bien vale amd es la compañía que proporciona componentes clave para equipos series x 6 6 s en concreto la cpu y la gp1 si gracias a una app basada en la arquitectura zen y rn de a no obstante hoy la compañía ha confirmado una llamada sobre el resultado financiero del último tiene que ser que la demanda de juegos ha bajado mucho bueno de juegos o de consolas vale la vía es 20 20 bits y se espera que se lo siga haciendo con las consolas en la segunda mitad de 2024 según asegura la directora financiera dijo y en juego no sé o sea eso de que playstation está vendiendo muy bien es totalmente mentira vale así que nada eso lo vamos a ver en el siguiente párrafo que es este amd este último trimestre ha ingresado 5.500 millones de dólares unos resultados resultados discretos que fueron lastrados por la venta de consolas si nos fijamos en los juegos la demanda ha sido bastante débil esto es hoy bien sabido también hay problemas de inventario hemos estimado una caída de más del 30 por ciento en el primer y segundo trimestre y el segundo semestre será inferior al primero así es como vemos la industria del videojuego este año porque lo ven por por las filtraciones vamos a ver si amd da los componentes para que los series x series s pues si sony playstation está haciendo una playstation 5 pro pues tendrá que darle una cpu y una gpu más potentes no para para que sea una pro de verdad aunque es una estafa es una estafita en nintendo nintendo 6 domina en japón tenéis en mi canal varios vídeos de las ventas de videojuego físico y consolas más vendidas de japón del 15 al 21 de abril más del 15 al 20 de abril y bueno y también tenéis pues más pues o por ejemplo no por ejemplo del 8 al 15 de abril o del 21 al 27 tenéis ahí mis vídeos vale tenéis ahí vídeos en mi canal de esas ventas lo pongo por aquí para acordarme también tenemos no he subido ese último pues tengo que subirlo tengo que fijarme me falta uno por subir es importante vale menos mal que me queda seguro bien vamos a este párrafo que es el que me interesa hace unos meses publicamos que han salido a la que salían a la luz la venta de play 5 y equipos series x y series x lo que va de generación sony ya informó de que el precio superó los 50 millones de unidades vendidas esto es totalmente mentira vale playstation 5 habrá llegado que no ha llegado no ha llegado ni a 10 millones de unidades vendidas porque si hubiera vendido tanto amd estaría más contenta no hostia playstation 5 ha vendido ha vendido muy bien hemos recuperado ingresos pues no no vale no sus ingresos están lastrados por la venta por la por las por la venta de consolas y eso de que playstation 5 está vendiendo a mejor ritmo que playstation 2 eso es totalmente mentira si fuera verdad amd estaría contento ya que la play 5 está vendiendo más rápido que la presión 2 vamos a recuperar un ingreso los ingresos más rápido que de otra forma pues no 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 está vendiendo vale no está vendiendo toca para el proyecto hay que esperarse al próximo información fiscal pero es posible que sean alrededor de 55 millones de play 5 eso es totalmente mentira vale esto esto es una estimación vale pero es posible podría ser que sea alrededor pero yo ya os digo yo que no que play 5 no está vendiendo bien y un hace unos días microsoft dijo que siguen bajando la venta de equipos series x ss hombre si tus juegos si tu juego están saliendo en play 5 pues en play 5 tengo god of war ragnarok tengo spiderman 2 y puede jugar a así o cif y demás aunque en ordenadores es mejor vale pero y dicen que microsoft ha superado las 25 millones de unidades y actualmente rondan los 27 30 millones es posible otra estimación son hay 40 comentarios como puedes observar voy a actualizar la página sigue habiendo 40 comentarios y vamos a leer un par de comentarios os parece normal no hay juegos a ver no es que no haya juegos es que bueno si no hay juegos también y le responde hey siempre este es este es el malo de recibir 8 no hay juegos pero si lo que sobra son juegos lo que falta es tiempo ojo ojo a ojo a este tío ojo a sus comentarios no hay juegos le dice uno le dice le dice punk 87 dice no hay juegos pesados juegos tienes a montones pero la pauta está que con un pc de hace cinco años o más puedes jugar al 90 por ciento de lo que hay actualmente en el mercado no bueno lo he dicho al revés y el que lo con en su mayor no y que los no y los que no en su mayoría son por falta de optimizaciones y en un ordenador el sistema es abierto le cambias componentes le cambia la tarjeta gráfica le pone una más potente y ya es una y ya es más potente y ya puedes jugar por falta de optimización entonces que justifica comprar una consola nueva un montón de remei y juegos y juegos intergeneracionales que lo único que suma son un par de texturas mejores y reflexiones esto no no será esto no lo sabe es por ejemplo cuando barra no está para prestigio 4 para prestigio en 5 que justifica comprarte la playstation 5 o por ejemplo el orizón por vídeo es también para a playstation 45 returna que estaba por ejemplo orizón previden west salió el 21 de marzo para ordenador tenemos el con sus yemas al de 16 de mayo para para ordenador tenemos rachán que a una dimensión aparte para ordenador para ordenador el returna el espirón uno espirón miles morales el origen fue bien west el origen cerdán que justifica no hay nada y los juegos que hoy que hoy y los juegos que hoy la están pegando salieron en pc y funcionan en un pc medio medio pelo del mismo valor que las consolas y los puedes correr con todo al palo con la posibilidad en el futuro de actualizar la la placa no más que es en ver en el 2022 salió rock go rachnaro y el único lugar donde se puede jugar a día de hoy es la cons es en consola y eso no te parece un peso pesado ya en río final fantasy 6 no perdón 16 pues el 16 es un fracaso absoluto juegazos como orizón fredden west ordenador returna ordenador rachan clan ordenador estela play hace una hace una semana antes los de pc decían que las consolas no sirven porque los juegos van a 30 fps es que sigue yendo a 30 fps los juegos en consolas en playstation 5 el starfield iba a 30 fps fue había una noticia de spiderman 2 que decía que iba a 30 fps en la play 5 que era bueno aunque los bugs en playstation o que los de spiderman eran divertidos el problema del ragnarok y el horizonte es que están en play 4 y muchos incluidos yo lo jugamos ahí en vez de pasar a 5 lo otro no son pesado pueden ser buenos juegos pero no son vende consolas no es como un mario kart 9 un celda of the kingdom un pokemon no un smash frosh no son vende consolas y con final fantasy la verdad no sé cómo clasificarlo como fracaso absoluto ya sabemos sabemos que cuando salió final fantasy 16 a los pocos meses square nix había perdido un 20% un 30% de valor en bolsa eran 2000 millones a ver no sé si era 22 millones o dos mil millones hace tiempo que no lo veo vale revisarlo y me lo ponen en los comentarios y que siempre primero que nada go y rojo y orizan emplee 5 es una diferencia abismal que jugarlo empecé emplee 4 mentira el juego de warragnarok está lleno de grietas para disimular esos tiempos de carga el juego está repleto de juego de tiempo de carga como se camufla pues te metes en una grieta y mientras vas con una grieta el mapa siguiente se va cargando el mapa de atrás lo dejas y cargas el siguiente yo mismo no lo quería hasta que empecé el origen emplee 4 lo controlen en la 5 y segundos y después de tres años con los juegazos que han salido con un rendimiento excelente sin ninguno te llama la atención entonces no te gustan los videojuegos o te estás poniendo viejo porque porque hay que insultar porque hay que insultar para que el argumento con el que estás hablando no valga no es que tu argumento no vale porque ya estás viejo y ya no sirves claro va a existir diferencia pero hay que prefiero no gastar 550 euros en una nueva consola y 80 euros en el juego más 20 o sea el origen fue de inglés 80 euros y el del 20 euros y el 13 del origen fue de inglés sólo posible emplee 5 todo el mundo que se compró orizón de inglés para playstation 4 se quedó sin el dlc no pudieron jugar lo dejaron a un montón de a un parque muy grande un parque de 117 millones de consolas 115 sin poder jugarlo tú puedes vender 115 millones de consolas yo en mi play 4 tengo cuatro cuentas con cuatro cuentas y ya ves tú con cuatro cuentas podemos jugar o sea cuatro personas pueden jugar a la versión ford y den west sería seríamos cuatro usuarios o sea nos contaríamos como cuatro pero una play una aplicó otra vendida el juego en una consola 500 550 euros la consola 80 euros en el juego 20 euros el dlc el juego igual lo disfruté y a menos que pruebas dos versiones nunca vas a saber la diferencia no hay diferencia sobre tu segundo punto puede pueden llamar la atención pero para pero para que gastar en una consola nueva cuando todo lo que quiero jugar sale en la que ya tengo nunca dije que sea que sean malos juegos los otros exclusivos pero no son pero no son vende consolas no son un godo guard que vende mira bueno tampoco 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 nos vengamos arriba por lo de viejo la verdad que no te entiendo el gaming porque porque dicen game porque no pueden seguir el juego el jugador no nace y muere en play mi plataforma principal es pc y ahí juego todo lo demás más un segundo estoy aquí haciendo un por de cosas todas no os vais a ir a ningún lado tenéis que quedaros y return a ranch anclado y horizon ya está en empecé el ragnarok no te no le quedará mucho y estrellar blake y final fantasy 6 ya lo jugaremos dentro de un año o dos o un par de meses y es vale y en empecé también para todos esos con peces con componentes de este año lo puedes jugar lo puedes jugar mejor que en play 5 obviamente y aquí está otra vez el ginsenberg respondiendo a drenown no claro porque para jugar a gosushima un juego de play 4 a 1440 te pide una rt 3070 esa moda decir que con un pc viejo se puede jugar juegos actuales y mejor que en consola ya murió hace mínimo 15 años la vida play 5 va a 30 fps murió por un instante pero vivió con la llegada del dl ss y fsr y no sólo con la tecnología oficial sino también por parte de moda es que a día de hoy la mejora mucho más que espera que empiece el marketing fuerte de gta 6 ya verán la demanda jajaja pero pero la play 5 20 millones todos los meses y la equipo está estancada no hay juegos buenos debes tener mucho tiempo libre para decir eso la consola está muriendo las nuevas generaciones han crecido con pc inmóvil a la consola se la resbala al igual que cualquier discurso hay pues bueno pues entonces la nintendo suite es es un ordenador no porque porque vende que queda a gusto vende queda a gusto incluso con un con el pc tienes para jugar casi todo aunque ya te ya tendrías que irte por un camino gris los emuladores la piratería además aquí lo dice aquí te lo dice puesto es algo no algo con h chaval por un lado ya no hay grandes juegos y por otro lado la desarmesa como tal desaparece en el futuro y me lo veo en formatos portátiles como en nintendo su ipc el próximo año ahora un enorme aumento en venta en venta de consola debido al lanzamiento del gta 6 mientras tanto el crecimiento seguirá estando en formato portátil y pc es que si me preguntan no hay mejor complemento que un buen ordenador y una nintendo suite en ordenador tienes steam epic game play origins go y en steam y en epigate y lo tiene el juego de playstation como orizón 0 dawn orizón forbidden west days gone de las sofás 1 god of war 4 ya está sacbo y retúrna rachian clan un chate 4 el de un chate legado perdido gosho shishima próximamente el 16 de mayo y luego con nintendo switch pues tienes los exclusivos de intento vale por ejemplo mario más rapid kingdom battle mario más rapid el spark sparking hot el arms splatoon 3 another corner recollection mario kart celda 3 of the kingdom etc vale incluso consolas veces tienes para jugar todo vale esto pues lo normal pues lo normal si son y se la se la pasa tratando como basura a sus usuarios y microsoft no da motivos para comprar su consola porque todos salen extendía uno pues obviamente bajar el internet en consola la revolución de los videojuegos explotó no y la demanda cayó los precios de los juegos altísimo en el play 5 80 euros más censura guiquísimo hizo esto a la web 2 spiderman 2 spiderman 2 spiderman 1 bueno miles morales el origen que el esquema subo que al force poké hasta progre hasta pobre hace pobre hace pobre hace progre hace pobre hace pobre quizás es hora de atraer el nuevo público al mundo desde los videojuegos aquí han modelado comentarios comentarios ese público nuevo no va a querer yo veo las consolas como plástico para niños y tiene la posibilidad de armarte un pc de las consolas que han prácticamente soletas de hecho la consola más bien las estamos usando público a tanto adulto que hemos crecido con ellas por ejemplo mis hermanos y mis hermanos yo mis dos mejores amigos y un montón de conocidos tenemos consola y todos tenemos sobre 50 años yo además tengo pc gaming nuestro hijo sobrino se limpia el culo con el pc y con la consola todos móviles algunos tablets y la suite y no las consolas no son para niños y si no realmente gran parte de su público su público son mayores de 30 años o sea los que crecimos con ella esto aplica el ordenador los chables pues son de chorros son de chorros y juegos móviles juegos tipo forma de rollo minecraft y luego ver las ganancias de pc y son aún peor que en el consola el 80 por ciento lo ocupa el dlc skin complemento de juegos muchos de ellos tipo candy crash los tiempos cambian hay gente que disfruta de los juegos sin tener que se sin tener sin que tenga que ser maribel técnica joder mario kart 8 deluxe un juego muy bueno y no tiene que ser hiper realista como el gran turismo 7 que tiene un gráfico basura ahora mismo vende mi play 5 para comprarme un ordenador de 3.000 euros y el día que es a la gta 6 literalmente el juego más esperado de la historia quedarme con caso normal ahora mismo voy si un gta 6 que saldrá al año en pc será mejor será mejor versión y 60 veces no mejor gastar 500 napos sólo por el fomo de un juego claro hay en serio que la generación tan en serio que generación tan chafa mi play mi pc de 2019 le sigue pateando el culo a la supuesta en eje es que la neta no hay un solo cochino juego que me haga comprarme una play 5 equipo series x ojalá intentando sacar pero así no por favor no porque si me pongo a esperar a las otras dos consolas me muero de hambre play 5 vendió casi 12 millones en marzo al final las que no vendes la que más vendes play 2 ventas honestas y reales al nintendo switch 2 que salga en 2030 luigi mansion 2 pierde el mario la puerta milenaria no hace falta tío no hace falta una nintendo suite 2 no hace falta hasta dentro de 67 años más tío le queda mucho por por vivir en fin 21 minutos hemos hablado espero se ha gustado mucho el vídeo y aquí os pongo os pongo esto de que la demanda es muy débil vale la venta de play 5 es muy débil play 5 no está viendo absolutamente nada de nada vale este vídeo este vídeo lo publicaré a finales de mayo vale aunque esta noticia sea del lunes de mayo vale estamos estamos a viernes 3 de mayo vale estoy grabando vale os voy a decir una cosa he grabado hoy un par de vídeos por ejemplo hoy he grabado el del parche del gosushima he grabado también a ver si a ver si lo veo he grabado voy a actualizar tengo que actualizar si no no veo he grabado así grabado el vídeo del supuesto remake remaster del del horizon 0 down vale que es que lo han sacado de playstation plus y ahí han salido rumores de que es de rumores sobre la nueva remasterización vale y grabado dos vídeos este vídeo no sé cuándo se van a publicar creo que 17 y 4 y 3 de mayo ya mismo 3 de mayo bueno sí sí soy bueno pues nada vale lo dicho que playstation 5 no está vendiendo absolutamente nada vende vuestra playstation 5 venderla porque y os pilláis un pc y si tenéis que esperar esperas podéis mira podéis meter voy a subir voy a hacer un vídeo sobre mods de resident evil 4 de 2023 creo que lo quiero ver varios vídeos pondré varios vídeos en youtube todos preparados con los mod de recibir 4 y todo eso se puede jugar en ordenador en vuestra flamante play 5 no podéis meter remotes hay un mod en recibir 4 que es jugar es jugar con el lyon de 2005 con la con la chaqueta vale hay otro mod que es para para que yo quise hay un mod que es para quitar las orejas de gato pero puedes tener munición infinita hay mods para que se mod para cambiar el arma vi un vídeo de 100 mod de resident evil 4 a ver si a ver si lo traigo creo que duraban unos 42 minutos no sé ya veré hay también que los también quiero sustraer al canal los estirran de resident evil 0 1 2 remakes 3 remakes 4 remakes revelaciones 1 revoluciones 2 el 5 el 6 el 7 y el 8 y el code verónica y luego el 1 2 y 3 original y a lo mejor hombre la crónica y la crónica y la crónica y los sobre a también pero en principio los numéricos revelaciones 1 y revelaciones 2 es de la saga principal de acuerdo que nos vemos en otro vídeo voy a adiós